Muy buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Ustedes saben que estamos en el marco del mes internacional de lucha contra el cáncer de mama. Una lucha que tiene varios frentes. Uno, muy importante, que tiene que ver con luchar contra la desinformación. Y ahí es donde uno puede incluir temas como, bueno, la concientización, hacerse, hacernos entender a todas y a todos que tenemos que hacernos los exámenes que corresponden. También luchar contra la desinformación en términos más de temores y hasta de prejuicios. A veces hasta de poder mencionar siquiera la palabra cáncer. Y luego está la lucha más individual, que es la lucha personal de quien padece la enfermedad, de su entorno más directo, de sus amigos. Y en donde también los de afuera estamos interpelados. Le damos la bienvenida a nuestras invitadas de hoy. Ustedes ya las conocen, nos han acompañado en varias oportunidades. Como integrante del grupo Mamma Mía, Patricia Gandaria. Gracias, Patricia, por estar con nosotros. Cristina Yuria, la mamá de Clara Berenbaum, integrante, por supuesto, de la Fundación Clarita Berenbaum. A las dos, muchas gracias por venir. Porque lo que tiene que ver tal vez con esa lucha más personal, todo el trabajo que hacen ustedes, que pasa por mostrar esa garra, esa fuerza, ese coraje, el contener al resto, es fundamental. Es muy esperanzador para mucha gente. Así que gracias por estar acá. Vero, te saludo. Buenas tardes. La historia para ti y para todos, la pregunta de hoy con respecto al cáncer de mamá es, ¿te controlás más que antes? Y nos podés contar enviando un SMS al 1212 con la palabra boca1 por la opción sí y boca2 por la opción no. También pueden enviar sus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia.com y los esperamos en nuestro Twitter, arrobaestabocasmia12 y también en nuestro Facebook, estabocasmia12. Si quieren además hacernos algún comentario para que podamos leer en la pantalla, tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra boca, dejan un espacio, nos comentan y lo mandan al 1212. Bien. Y aclararles que en este primer bloque lo que vamos a hacer es algo más testimonial, de experiencia personal, humana. Y en el siguiente bloque nos visitan especialistas, médicos, oncólogos, para de alguna manera estar al tanto de que es lo último en el tratamiento y en la detección y la prevención del cáncer de mamá. Bien, a las dos, gracias una vez más por estar aquí. Me permite una cosita pequeña, sutileza nada más. Y yo creo que tenemos dos cánceres jugando la batalla. Uno es el cáncer clínico, el que puede darse, y el otro el cáncer miedo. A esas frentes de batalla que me refería al inicio. Exacto, sí, te interpreta y por eso lo traje. Porque me parece que el cáncer miedo es donde nosotros podemos hacer algo. En el cáncer clínico ya hay terapéuticas y a tiempo prácticamente el cáncer de mamás puede ser fácilmente tratable y en altos porcentajes curable. En el cáncer miedo ahí tenemos bastante batalla. Y yo creo que sin duda las dos personas que han venido, amigas, tienen mucho para compartir con nosotros hoy. Y seguramente por ahí vamos a pelearla, ¿verdad? Exactamente. Hablaba Fernando y asentían con la cabeza. Te lo pregunto para ti, que lo has vivido de varios frentes, digamos, el tema, ¿no? Y que además ha sabido sobreponerte e insistir en la lucha, aun cuando tal vez en tu propia historia personal, Clara no pudo quedarse, ¿no? Pero por eso es un lugar incluso muy especial, el tuyo. Mirá, Clarita no pudo quedarse, pero hoy quedó a través de 60 voces, 51, perdón, que atienden los teléfonos, está su mensaje, ese mensaje, Fernando, de esperar la llamada, pero a la vez de... Estamos siguiendo a 170 personas, las cuales tenemos, sabemos cuándo tienen quimioterapia, cuándo tiene que hacerse una operación, un tratamiento, y ahí estamos llamando. O sea que la voz de Clarita se multiplicó, gracias a este esfuerzo familiar, a esta idea, gracias al apoyo de toda la gente que la quería, porque claro, vimos que la querían tanto, que dijimos, no puede quedar esto así, porque ella había dedicado su vida a ayudar, y eso fue lo fascinante, en realidad el milagro es el amor que dejó, y seguimos, y seguimos adelante, y ella sigue hablando, así que no estoy de acuerdo contigo, Victoria, sigue hablando. Ah, perdón por lo de que no pudo quedarse, entiendo perfecto. No, no, pero digo... Perdóname si te dolió la expresión. No, para nada. Cuando uno tiene que enfrentar enfermedades, muchas veces, más allá de todo lo que uno pueda batallar, desde todos los frentes, a veces las personas en cuerpo quedan y a veces no. Lo que no quiere decir que el alma no te asunte todo eso, y de hecho, tú lo estás haciendo a través de la fundación con ella, ¿no? Claro, no, no, yo te entendí perfecto. En ese sentido está clarísimo. Por eso, y justamente, porque esto tiene mucho que ver con lo humano, con cómo resolvemos nosotros pararnos frente a las cosas, frente a un diagnóstico para empezar, frente a una batalla para seguir, para continuar, y aún con un desenlace que puede escapar de nuestra voluntad. Entonces, desde ese lugar, la palabra contención, que es lo que hacen ustedes, adquiere una importancia muy significativa. Que tal vez si uno no lo vive y no te toca, no te lo imaginás o no lo visualizás. ¿Cómo llegan ustedes a esas personas que las necesitan? O hoy por hoy se podría decir que llegan a ustedes. Que es al revés. Bueno, no sé, estamos muy unidas además con Mamma Mía. Pues es que el Club del Gato empieza con Clarita y un grupo de, con Elizabeth, un grupo de mujeres. Después va derivando en Mamma Mía. Y es más, trabajamos en conjunto. Acá todas creo que tiramos para el mismo lado, porque el único enemigo es el cáncer, ¿no? O sea, este, tu pregunta. Las personas se comunican a través de los teléfonos. Al principio, y acá está sentada Cecilia Torrendel, cuando abrimos la página de Facebook, todas esas personas que seguían a Clary empezaron a pedir o ayuda o a decir queremos ser voluntarias, que es el otro milagro de la fundación. Somos más de 70 personas trabajando. Entonces, al principio todavía no teníamos teléfonos. Entonces, empezamos a llamar con Cecilia. Aquella persona fue Clarita, nos pedía. A mí me pedía como mamá, mirá, por favor llama a esta persona que es mamá de alguien que está con cáncer y no la está sabiendo acompañar. Ella me lo había enseñado muy bien, porque como éramos tan amigas, ¡tac! ¿Viste? Esto sí, lo otro no. Entonces, bueno, a su marido, Kuki, le pedía que hablara con esposos que de repente no estaban... No por mal. No por mal. Después vamos a ese aspecto. No por mal. Esto no es recargar las culpas en el entorno familiar que hace a veces lo que puede. Exactamente. Otra vez el cáncer miedo. Muchas veces el miedo, no poder soportar una situación. ¿No es cierto? Y bueno, o sea que el entrenamiento empezó así. Después empiezan esas cosas intangibles, que es cuando tú te pones en marcha, empiezan a suceder cosas que van más allá de ti. Porque nosotros conocimos al oncólogo paliativo, Eduardo García Llaneo, lamentablemente, al final de Clarita, y ahí me di cuenta que lo paliativo tiene que ir de la mano del diagnóstico. Entonces, le comento, no sé por qué, Eduardo, estoy pensando en teléfonos, y me mira con una mirada extraña y me dice, yo soy el representante de los teléfonos solidarios del País Vasco que atienden gente con cáncer. ¿Qué es lo milagroso? Nos dio todo el material para saber cómo instrumentar, nos dio todo el material para hacer los cursos, para entrenar a la gente. Sí, porque hay que estar entrenado, exacto. Pero todo eso, ya te digo, va más allá de uno. Es empezar a caminar y después las fuerzas de arriba ayudan, ¿viste? ¿Qué es lo que hay que entender, te lo pregunto a ti, qué es lo que hay que entender para poder acompañar a alguien cuando te dan el diagnóstico? ¿Cuál es la emoción principal, el sentimiento que más te invade? En el sentido de, bueno, si te toca estar al lado, ser la hermana, ser la madre, ser la hija, ser una amiga de alguien que recibió el diagnóstico recién. Bueno, el diagnóstico creo que en la mayoría de los casos paraliza en primera instancia. Y después uno se pone a pensar, tengo que ser fuerte por mi hija, tengo que ser fuerte por mi papá, tengo que ser fuerte por mi mamá, tengo que ser fuerte por todo el entorno. Y después uno está en el último lugar de esa larga fila de tengo que ser fuerte por. Y al final uno empieza a aprender que primero tiene que ser fuerte por uno mismo para luego poder sostener al resto. Porque al resto, al entorno familiar y al entorno de los amigos, también les pasa. Y la mayor parte de las veces no saben cómo contener. Por eso es que surge también el Club del Gato y surge Mamma Mía y surgen un montón de grupos por esa necesidad de ayudar y de estar del lado del paciente. ¿Quién te puede escuchar mejor que aquel que ya lo pasó? Y respecto a lo que decía Fernando hace un ratito del miedo, es verdad, el miedo existe de este lado y del otro. Pero también uno aprende en el proceso que el miedo es bueno cuando te enseña a luchar. Es decir, cuando... A mí me gusta mucho escribir, hacer reflexiones. Entonces, a veces digo, bueno, en algún momento me sentí sola en el medio de la tormenta. Aún cuando tal vez tenías a toda tu familia encima. Con un montón de gente alrededor mimándome, cuidándome, tratando de decirme no llores, pero te sentías sola. Me sentía sola porque no tenía un referente, no tenía alguien que hubiera pasado por lo mismo. Y digo, bueno, entonces uno aprende nuevamente el verbo, aprender, que los relámpagos en el medio de la tormenta, los relámpagos iluminan, aunque sea un segundo. Y entonces ahí uno empieza a guiarse por los relámpagos y después empieza a ir capeando la tormenta. Yo creo que la palabra para mí clave es aprender, va aprendiendo. Hasta que no te dan el diagnóstico no sabés. Y después, bueno, caminando y viendo qué es lo que pasa. El problema es que el miedo tiene esa doble condición. En su forma natural es una alerta, atento, algo está pasando, qué puedo hacer, me llama la atención. En su condición quizás más negativa, me paraliza, me deja quieto y no lo quiero ver, no quiero ver lo que está pasando, miro para el otro lado, no me hago cargo. En esta realidad y en otras tantas de la vida. Entonces, convivir con el miedo es quizás domesticarlo, como diría el principito, domesticarlo y ponerlo en su lugar y ponerlo a mi servicio. Y ahí tengo que ser protagonista, ¿no? Sí, totalmente. Cada sujeto, cada mujer, su protagonista. Yo creo que todos, independientemente del género. No es para nada por minimizar lo que planteás, porque en realidad de eso se trata. Pero yo me pregunto si como seres humanos es tan sencillo a veces aplicar e internalizar la frase de que de toda crisis se aprende. Es fácil, porque es cierto, si uno logra elevarse un poquito más o por motus personal o por ayuda de terceros, tal vez lleguemos a esas conclusiones y a esas reflexiones y podamos realmente acercarme eso que desde la teoría uno puede decir o verbalizar esté con facilidad, pero en el momento. No es tan fácil. Cuando a vos te dan una noticia de ese tipo, te tenés que permitir desarmarte. Sí. Te tenés que permitir, porque es sano para vos. Porque no es bueno que vos agarres y digas, bueno, está, yo con esto puedo... No, no, tenés que darte el momento de que esa noticia te entra realmente, te penetra y te invade. Y después empezar a moverte. Porque si vos automáticamente la entras y la encapsulás y entras a moverte como loco, no vas a ser operativo o te vas a fracturar después cuando tenés que estar realmente más fuerte. Porque al inicio cuando recién te dan la noticia todavía estás normal, entre comillas. O sea, venías de tu vida estándar. Entonces vos tenés que permitir que la noticia te entre, te invada, te desarmes y después te replantes de ahí para adelante cómo vas a seguir según el grado de impacto que tenga esa noticia que te dan en tu vida. Entonces yo creo que sí, que está bueno el tema de que, bueno, de perder el miedo, de reflexionar, de congelar y de pensar. Pero está bueno también caerse y pensar en lo que yo tenía y daba por sentado y que ahora ya no va a ser así. Me parece que hay que... A ver, Eliana. No sé, en mí funciona distinto cuando algo me pasa a mí o me puede pasar a mí o cuando le puede pasar a alguien de mi entorno o a mi alrededor. Yo creo que si algo de esto le pasa a mis personas cercanas, yo ahí me derrumbo, ¿no? Más allá de toda la compañía y todo eso, me parece que ahí me derrumbo. Ahora, yo cuando algo de esto me pasa a mí es este... Esto se cura, pácate. Más allá del resultado final, me aferro en general a esa teoría. Contra esto se puede, esto se cura. Después podrá no curarse, podrá no... No, podrá no surtir efecto de los tratamientos, podrá un montón de cosas que, obviamente, que en las estadísticas se está, de que no todas las personas lo resuelven o se les resuelve de la misma manera. Pero cuando las cosas me pasan a mí, yo me aferro a esa parte de la estadística, que podrán decir que es un número, lo que sea, pero me aferro a esa parte. Pero esto hoy se cura y seguir. De totalmente diferente es lo que siento si a alguien cercano le pasará. Y yo creo que sí, que es este... Porque cuando está en vos, vos tenés, o vos por lo menos lo manejás vos, ¿no? Y... Pero cuando es otro, cuando es otro no sos vos. O sea, vos decís, lo estoy apoyando, estoy apuntalando, pero no sos vos. Yo qué sé, yo soy de las personas que me siento como con la fuerza suficiente de decir, bueno, ir para adelante. Después verá cómo me va, ¿no? Y qué suerte tengo. Pero no, personalmente no le tengo miedo. Sí tengo miedo si le pasa a alguien cerca. Me gusta pila eso que decís, porque en el fondo plantea un binomio que va junto siempre trabajando de la mano. El auto y la mutua ayuda. Tú tenés una fortaleza, pero imagínate tú del otro lado del teléfono. Con alguien que llama... Claro, yo te estoy hablando del impacto de cuando... No, no, pero está bueno, porque en la medida de que uno puede ubicarse en ese lugar, todos somos vulnerables. Y el miedo yo creo que nos pone en ese mismo lugar de vulnerabilidad. Y aparte de una conciencia y de una realidad que no pensamos que todos morimos. Y el primer miedo que se nos viene es el de la muerte en la mano. Está ahí, está cerca, la puedo ver y me puede paralizar ahora. Quizás que lo que combatir el cáncer, miedo, ya que los científicos están encargados del otro cáncer, combatir el cáncer, miedo creando organizaciones, situaciones, donde los pares se ayudan mutuamente, estamos creando realmente una vacuna contra el miedo. Entonces ahí sí yo tengo autoridad para decirte, tranquila, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer el examen, te acompaño. Fernando, es el no sentirte solo, ¿no? Claro. Eso es lo fundamental, porque yo te digo, yo no le tengo miedo, pero no le tengo miedo porque sé que hay un colchón donde en el proceso te vas a caer y te va a soportar de este tipo de organizaciones y de este tipo de personas que están para ayudarte, que están ahí para vos. Me parece que va por ahí, que sabés que está eso, que hay un colchón. Yo creo que, si me permitís, realmente es muy difícil sin la vivencia personal saber qué va a hacer uno en un evento de estas características. A mí me viene a la mente un precioso libro que leí, que se llama, que estaba mirando ahora, está en internet, lo pueden leer en internet, mirá, vos voy contra el derecho de autor, que es la última lección de Randy Pausch. Es un profesor de informática norteamericano que le diagnostican cáncer de páncreas y le dan tres meses de vida. Y él cuenta en una lección magistral que da en la facultad donde él da clases todo ese proceso. Y ahí la verdad es que ves a la persona de carne y hueso enfrentada a este tema. Y entonces ahí se caen, se cae la fe, se cae el autoconvencimiento, se caen los miedos, se cae todo porque es... Y algunas cosas se levantan más fuertes. Y otras que se levantan, ¿no? Pero a veces es necesario caer ese abismo y ese pozo, porque en el fondo lo de la fábula del ave Fénix, que se diluye, se consume, rompe la historia con ese pasado inmediato y se reconstruye desde las cenizas que quedaron. Lo interesante es que justamente, rematando eso, que el libro es un gran canto a la vida. Es un gran canto a la vida como el recuerdo que tenemos del libro de Clara. O sea que lo que te muestra es que de alguna manera los extremos se tocan y de alguna manera bendecimos esto. Sin embargo, también es cierto que las experiencias que uno ve alrededor, si es que no le han tocado personalmente, esas experiencias a partir de un diagnóstico como el cáncer de mama, también difieren mucho a esas experiencias. Y ojalá todo el mundo pudiera de alguna manera reordenar su interior para pararse hasta con sonrisa, ¿no? Y desde ese lugar, bueno, dar su propia batalla, ayudar a los demás. Pero la verdad es que mucha gente no lo logra. Sin duda que hay una gran diferencia entre el estar solo o el tener el colchón que hoy pueden ser estas organizaciones. Pero es algo muy interior y muy... Sí, pero también hay algo... El tiempo diagnóstico, ¿no? Muy interior, claro. Pensemos, no es lo mismo, un diagnóstico que te digan, te toman a tiempo, por eso la importancia de los chequeos, ya vamos a ir a eso en breve, a cuando ya es tarde y hay poco que la ciencia puede hacer por uno. Pero de todas maneras, la decisión de cómo me voy a parar frente a esto es absolutamente personal. Y ahí es donde, yo no sé, ¿qué teclas tocan ustedes? Es una elección, Victoria. ¿Qué teclas tocan ustedes en las personas para ayudarlas en esa elección? Yo creo que, o sea, nos ha pasado de... Que llaman personas absolutamente paralizadas por el miedo. Y claro, muchas de las personas que atienden los teléfonos han pasado por eso. Entonces, ya el solo hecho de hablar con alguien que tiene la experiencia, que puede, que está hablando, que está contando, ya es salir de ese miedo a paralisis. Y todo lo que dijeron todos es una gran verdad, es una mezcla de todo lo que se dijo acá. Porque está ese desbarajuste primero de caer en un agujero negro y no saber si entendiste, si no entendiste o qué pasó. No, se equivocó. Me está diciendo, no, se equivocó. La negación, total. No era mi examen. Viste, es tal cual. Negás al principio y después rearmarte. Pero en ese rearmarse hay una cosa muy importante y ya esto es más filosófico. Todos los miedos son peores antes de ser vividos. Exacto. Cuando los estás viviendo y por las distintas razones que tú dijiste, en el caso de que sea tu hija o en el caso tu hija es la enferma y por ti o por su marido o por su padre, lo vas viviendo y Clarice siempre decía, día a día. Y la Fundación Clarita Berenbaugh va por la vida, vivir con cáncer. Me acuerdo que una vez Clarice escuchó a alguien, está escrito en el libro, escuchó a alguien en una reunión, en un cóctel, decir, fulanita se está muriendo de cáncer. ¿Para qué? Tú la conocías bien. Se dio vuelta. Dice, sí, una cosa. Perdóname, pero, ¿por qué no decir? Fulanita está viviendo con cáncer. Claro, la reconocí, dijo, perdóname, Clarita, no importa que sea yo, pero se vive con cáncer. Todos vamos a morir, segurísimo. Mientras tanto vivimos. Yo quizás dentro de un año, yo qué sé, tengo una pata más corta, bueno, capaz, cojeo, voy a vivir con mi cojera. O con diabetes, pero vivimos. Y el día a día es lo que hace la gran diferencia. Y el cómo se vive ese día a día. Porque yo creo que, por ejemplo, recién hablamos, Clarita no murió y no es un eufemismo. No. Porque en realidad el cómo uno vive la vida y la viva acotada en el tiempo del día de hoy. Hoy estoy vivo y hoy estoy con este desafío. Puede ser el cáncer, puede ser que me falta playa en la billetera. Pueden ser realidades muy adversas. Pero hoy estoy vivo. Y si hoy estoy vivo, hoy tengo algo para hacer conmigo y con los demás. Y Clarita lo hizo también. Nos conocimos de entrevistas en la radio varias veces, ella me entrevistó y yo creo que cómo fue viviendo su proceso, cómo lo fue peleando, fue porque se fue acotando la vida al espacio real que existía este día de hoy. Es la única manera de vivirlo, ¿no? Nosotros decimos un poco más, de una forma más coloquial, decimos, bueno, vivimos con cáncer. Tenemos cáncer, pero le ponemos onda. Entonces, respecto a lo que decías hoy de permitirse caer, es verdad. Es decir, cuando uno quiere remodelar la casa, primero tiene que tirar y hacer escombro. Y después, bueno, uno hace escombros de sí mismo y un día se levanta. Porque el ser humano, si nos remitimos a los bebés, que estábamos hablando de bebés hace un rato. Ah, sí, antes de empezar. Si nos remitimos a los bebés, empiezan a arrastrarse. ¿Y qué aprenden primero? A levantarse. Aprenden a levantarse antes de haberse caído. Entonces, el ser humano, por naturaleza, aprende a levantarse. Después la vida lo hará caer o no, o más veces o menos veces. Pero el asunto es que entonces, si estamos de pie, quiere decir que nos levantamos más veces. Mirá lo que planteabas, Cristina, hace un instante nada más, que decías que era una cuestión más filosófica. Algo así como que la suma de los miedos en realidad son más miedos antes de que te ocurra el hecho. Eso quiero retomarlo pensando en, por ejemplo, lo que planteaba una Leonora, que lo puede pensar mucha gente. Cuando sos madre, por ejemplo, que decís, bueno, prefiero toda la vida que me pase algo a mí que a mis hijos. Porque en realidad lo que estamos anteponiendo es el temor de cómo hacer para que no sufra. Ahora, cuando... O mirado también directamente a ti, yo no sé cómo reaccionaría yo si me dieran un diagnóstico así. El miedo. Ahora, ¿vos podés garantizar que el ser humano, por experiencias propias y reconocimiento de muchas otras, cuando le toca, encuentra la fuerza? ¿Siempre? Siempre no. Yo te diría que el cáncer elige personas especiales. Porque esas personas que nos están llamando son personas fuertes. Quizás están en un momento malo. Agarran el teléfono y hablan. Ya que llame ya se pasa. Pero adentro tienen una fuerza especial. Yo digo, elige a personas especiales. No me preguntes por qué. O quizás sea porque en realidad hay un colectivo que piensa, bueno, cáncer-muerte. ¿No? Digo, cuando el diagnóstico... ¿Hoy todavía? Porque antes... O sea, hoy no. Pero hoy... O sea, y además llamar a la enfermedad por su nombre, que fue muy importante eso. Cáncer. Tengo cáncer. Yo creo que en eso ayudó mucho Clary en la radio. Bueno. Pero, digamos, el cáncer te muestra la posibilidad de la muerte. Porque todos vivimos pensando que se mueren otros. Es verdad, ¿no? Es que el equilibrio entre ser consciente de tu finitud para vivir el día a día es muy difícil. Cuando hay una amenaza más concreta, lo que puede ser un diagnóstico, a veces el ejercicio es más obligatorio o no tenés otra opción. Lo tenés ahí. Exacto. También hay una cosa. Que la resiliencia puede ser natural y espontánea o puede ser entrenada. La resiliencia como tal. O sea, la capacidad que todos tenemos. De resurgir. De superar la adversidad. Puede ser natural. Caso Leonora. No, no sé. No, no, pero digo, se nota que... Es lo que siento, pero no la... Está bien, no estoy diciendo, pero estoy tomando tu caso como un ejemplo espontáneo. Sí. Y si no, puede ser entrenada. Por eso decía yo, hoy jugaba ese binomio de auto y mutua ayuda. O sea, cuando necesito entrenar y hay otros que ya lo están haciendo, ¿por qué no hacerlo juntos? Si decidimos desde el principio ser parte de una comunidad. Social. Independientemente de las características que tenga y cómo esté hoy. Pero en realidad ser parte de una comunidad quiere decir, solo no podemos. Entonces, si hay cosas que solo no podemos, ¿por qué juntos sí se puede? Así ha funcionado la filosofía de los grupos de 12 pasos. En el caso de los alcohólicos anónimos, empiezan dos que no podían frente a la bebida y continúan. Y ese modelo de la auto y mutua ayuda ha sido elegido para muchísimas comunidades con distintas problemáticas. Tenemos que hacer la primera pausa. Y no me gustaría despedir a nuestras invitadas sin ir un poquitito más al fondo en el aspecto testimonial. Porque, a ver, mensajes concretos que a ustedes les parezca importante que hay que dar en un día como hoy. Te escucho. En primer lugar, el sentirse parte de una lucha en común. Sentirnos todos parte de una lucha en común. Ahora tenemos, por ejemplo, una caminata que vamos a hacer el 17 y que no quiero dejar de mencionar porque invito a todos a caminar por la vida, no contra el cáncer. De frente al cáncer, por la vida, con alegría, cantando. Es una caminata que hacemos todos los años, desde hace tres. Y que tiene adhesión en simultáneo en distintos lugares del mundo. Nos queda solo conseguir Tacuarembó, pero todos los departamentos van a caminar con nosotros a la misma hora. ¿Qué le pasa a Tacuarembó? En distintas ciudades. Nadie ha llamado todavía a Tacuarembó. Gardel está cantando. Pero que empiecen a llamar, que se organicen. La consigna es dondequiera que estés. Que no hiciste ese, no puedo porque tengo que ir a tal lado, porque tengo que ir a tal otro, porque tengo que dormir la siesta. No. A las 15 del 17 de octubre vamos a caminar por la vida, ponete algo rosado. Si no llegás al Parque Rodó en Montevideo o al punto de encuentro que haya, en Uruguay y en otros países del mundo, porque también caminan en México, en Australia, en Estados Unidos, en España, en Argentina, en Colombia. Caminan con nosotros y nos mandan fotos. Y es realmente esa cosa de ilusión y de alegría de ver que estamos todos juntos por la vida de frente al cáncer de mamá. Una forma de luchar, como dijeron hace un ratito, desde otro flanco, desde otro lugar. No desde el miedo, no desde la enfermedad. Luchar con la herramienta de la alegría de vivir, que también sirve y mucho. Bien. Y algo que se le pueda tratar de decir a la fuera, que a veces por ese mismo miedo, por no incomodar, por no decir la palabra incorrecta, por no avasallar, no sabe cómo tratar a la persona, que tal vez está en la etapa que, bueno, está sin pelo o anda con pañuelos o quiere una peluca o no, o está en la etapa de que, bueno, ya fue operada, se siente mal o no. El cómo poder hablar de todas esas cosas. No sé si la palabra es desde un lugar más natural, no sabría cómo decirlo, pero sí percibo que es otra de las caras de este diagnóstico que muchas veces no se menciona y tal vez aísla más o deja más en soledad a la persona. Es muy importante que la persona no se sienta estigmatizada, de alguna manera. O sea, me parece fundamental, hay muchas cosas que están escritas, inclusive digo, que Clarice hizo en su libro testimonios de muchas personas, qué les gustaba, qué no les gustaba. Qué trases son las que no querés escuchar. No, no querés escuchar, las que sí y este... El testimonio está ahí. A mí lo que no me gustaba era que dijeran, pobre Patricia, ¿qué es lo que no te gustaba? Fue lo primero que se me ocurrió. Yo creo que a la mayoría de las personas no les gusta que le tengan lástima. No, es algo común. Así que bueno, nada, si querés un mensaje, tener mucha fe. ¿En qué? Tener mucha fe en lo que sea. Bien. En el Dios de la religión que creas, en ti misma, en el médico, si tenés sentirte muy respaldada por el médico. La Fundación Clarita lo que hace es realmente ir hacia la línea de lo paliativo. Entiéndase por paliativo el ayudar, el acompañar, el estar. Pero lo más lindo fue que en los diálogos que tenemos, nadie da a nadie. Es un diálogo. No dejen de llamar y no dejen de comunicarse entonces con estas organizaciones. 0800-8859. Perfecto. Muchas gracias a las dos por habernos acompañado. Después de la pausa, nos visitan médicos para hablar del miedo científico. Ya venimos.